hola hola gente hermosa pues decirles que estamos haciendo este vídeo porque miren yo compre esto no sé a ver que como saben son rellenos dice picantes son rellenos con de este pollo con queso vamos a ver que tal y como saben y también vamos a hacer limpieza porque miren el desorden que tenemos así que vamos a hacer limpieza muy bien ya me comí estaba comiendo lo primero ya vamos a pasar la cora por ahí mami mueva la silla mi amor la silla muevo para allá la leche se la termina un poquito tiene corazon le hice el ultimo eso es la pacha a mi me toca hacer la pacha a la pacha miren ya se ve mas diferente como esta por ahi tambien les estoy calentando unos frijolitos unos frijolitos frescos pero del mica se le dije nunca no se como lo conoce 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 ya quedo limpio ya quedo limpio vale me terminé enfocando miren ya me estan hirviendo estaba afligida porque se me podian se me podian se me podian afliginar que regalmente shhh miren ya que esta fusta miren ya que esta fusta y ellos vamos a acompañar miren con unos frijolitos rico con quesito crema miren 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 que no voy a poner una noche cansada con frijol miren 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 giren miren miren estos frijolitos como esta un buen coche miren tengo ya dos dias de comer ya habia cocido 2 libras y como josé no habia estado solo yo y isamar Pero ahora se termina, ya ahora se me ha acabado de cortar. Para los que, como ya en el video pasado les digo que no me he cortado mi cabello, miren. Me sale todo. Si. Vale, miren, me llega hasta acá, abajo de la esposa. Si yo lo había cortado, me había cortado como una cuarta, me la dejé cavar a la cintura. Ahora acá, me había cortado todo esto. Pero ya me creció, miren, hoy ya me llega otra vez a las pompas, hijo de esa madre. Acá, casi abajo de las pompas me llega ya otra vez. Así que no me lo he cortado. Para los que dicen que yo me había cortado el cabello, les voy a mostrar porque éste me venía corto. Ay. Para cuando me vean los videos que ando con el pelo corto es porque yo me lo enrollo así. Ajá. Me lo enrollo así. Y me lo enrollo así. Me lo enrollo así. Me lo enrollo así. Por eso ustedes me lo ven así que me queda, que me queda así corto, ve. ¿Por qué? Pues porque me pongo el gancho y me lo arroyo. Por eso ustedes dicen que, que ¿por qué se cortó el pelo? Ay, Liliana. Ay. Pero no, no me lo he cortado. Lo tengo largo. ¿Ve? Si se me recortó, cuando me lo arroyo me pongo el gancho, pero no, realmente no me lo he cortado así que no se preocupen. No me lo he cortado. El día que me lo corte le puedo hacer un video para que vean, para que vean ustedes que se me lo he cortado. No, no. No, yo no tengo pensado este, cortarme mi cabello, no. Solamente si me lo corto, pero como les digo, las puntas las más me voy a cortar. Y esa vez me lo corté hasta acá. Me corté como así, quizás. Porque, yo tenía bien maltratado en mi cabello, pero si lo corté, pero ya se me arroyo. Pero si me lo voy cortando siempre, a veces me lo corto cada dos meses, cada tres meses, pero lo mandas juntas nada más. Yo lo corto en mi muchacha. ¿No? Le duele. Nada más, pero de ahí de cortarme lo que yo me lo dejo hasta acá, me muero. Ahí que hay saluditos ahí para todas estas lindas personas, bien, seguidoras, que siempre están pendientes de los videos. Yo sí los agradezco mucho. Ustedes están ahí dándole like, dejando sus comentarios. Muchísimas gracias. Yo muchas veces, a veces sí les respondo los comentarios, a veces solo desde el corazón. Pero siempre estoy ahí dándole. Siempre estoy ahí dándole. Siempre estoy ahí dándole. Siempre estoy ahí dándole. Así que hay saluditos para todos. Para todos ustedes, que están ahí... ¡Ay! Me quemé. Comentando. ¡Ay! Mami! Toco en dedo a una cacerola. ¿Mami, qué? Me quemé el dedo. ¡Poya! No, bueno. Así que agradecerles ahí por... ¡Ay! ¡Ay! Mami! Mami! Este es el precio que nos tiene. ¡Muchísimas gracias! Y muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que siempre están ahí comentando. Y todo. Las cosas que están ahí compartiendo también. ¡Mami! ¡Muy! 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 Jamás. Tu cuerpo está crudo, rimor. Voy a jugar ahorita, se va a quemar. Está amarita. 손 Henés. ¿Qué quieres, pues? Los frijoles. Están calientes. ¿Eres de qué quieres? ¿Qué quieres? Se va a quemar, mi Ин Gen negatives. Esto. ¿Para qué quieres? ¡Muy! ¡Muy! Y las que andabas ta jugando, pues... ¿Las suyas? no las tienen acá ah ya de la abuela están acá tienen de la abuela acá ah si ayer te la llevaste si ayer te la llevaste con tu abuela asi que a mi gente vamos a ver cuando llegamos entonces nos vamos a despedir y agradecerles por habernos acompañado en este video así que muchísimas gracias muchas bendiciones para todos ustedes un saludito